De sobra sabes que eres la primera Que no miento, si juro que daría Por ti la vida entera, por ti la vida entera Y sin embargo un rato, cada día, ya ves Te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido, lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo, que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz, divino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo cuando miro la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otro amor Nunca contigo Bien, sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina El teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras golondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura Perdido en el pañuelo de amargura Perdido en el pañuelo de amargura Y con todas si duermes a mi lado Perdido en el pañuelo de amargura Perdido en el pañuelo de amargura